A las 6 de la mañana ha sido declarado el toque de queda. Los civiles serán sometidos a un estricto control. El derecho de reunión queda suspendido. Las comunicaciones electrónicas serán restringidas. Y he otorgado más poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además de estas medidas, todos los androides deberán entregarse a las autoridades. Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades donde serán destruidos. Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible para garantizar la seguridad de la nación. Señora Presidenta. Señora Presidenta. ¡Por favor! Señora Presidenta. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué puede decirnos sobre el asalto de la noche pasada? El FBI asaltó un carguero abandonado en Detroit a las 10.45 de la noche de ayer. Varios miles de androides fueron destruidos y capturados. Nuestras fuerzas están peinando las calles para localizar a los que hayan podido escapar. Serán neutralizados uno por uno y se destruirán. ¡Señora! ¡Por favor! ¡Señora Presidenta! ¿Qué va a pasar con CyberLife? ¿Se prohibirán ahora los androides? Trabajamos estrechamente con CyberLife para neutralizar a los divergentes. No haré comentarios sobre otros asuntos hasta que hayamos solucionado el problema en cuestión. ¡Señora Presidenta! ¡Señor! ¿Fue capturado el líder de los divergentes? El divergente conocido como Marcus no ha sido atrapado aún, pero lo haremos lo antes posible y lo neutralizaremos. ¡Señora Presidenta! ¡Por favor! Muchos creen que los androides son un nuevo tipo de vida inteligente. ¿Qué opina usted? ¡En absoluto! Siguiente pregunta. ¡Por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Señora Presidenta! Señora Presidenta, la opinión pública parece hostil a los divergentes debido a sus actos violentos. ¿Puede darnos su punto de vista? Los divergentes se han mostrado muy violentos hasta ahora. Nos han demostrado que son una amenaza para la sociedad y tengo la firme intención de retirarlos por completo. Gracias. No más preguntas. Una, dos, tres. ¡Por favor! Una, otra, 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 otra. Una, una, otra, otra. Conor modelo 313-248-317 Me esperan Identificación realizada Vale Adelante 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 Sígueme Te escoltaremos Gracias Sé a donde tengo que ir Puede Pero tengo órdenes Adelante ¡Vamos! ¡Vamos! Agente 54, piso 31 Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado ¡Vamos! Por favor indica tu identidad y destino Agente 54, piso, menos 49 Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado El último autobús sale en 20 minutos No tenemos tiempo, hay que moverse deprisa ¿Te encuentras bien? Tengo muchísimo frío ¡Vamos! 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 Es un control. Tenemos pasaportes, debería ir bien, pero nunca se sabe. Deberíamos dar un rodeo y evitar riesgos. Es tarde, podríamos perder el autobús. Ya, pero sería más seguro. Hoy, 11 de noviembre de 2038, es el día en que el pueblo androide se ha levantado contra sus opresores. Luchamos desde el alba para liberar a los nuestros de los campos. No cesaremos. No cesaremos las hostilidades hasta que seamos libres y comiencen las negociaciones por nuestros derechos. Nos contamos por millones y no nos detendrá nada. ¡Vamos! 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 Atentos... Mierda. 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 Tranquilo, un montón de mierda. Eh, aparta, Connor. Y no lo matare. Lo siento, Connor. Este cabrón es clavadito a ti. La estación de autobuses. Hemos llegado, Alice, por fin. Ha salido de la terminal el último autobús. No habrá ningún servicio más. Hasta nuevo aviso. Lo hemos perdido. Nos hemos quedado aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Cara! Redis han atado el mundo. No tardarán en encontrarnos. Hay que irse de aquí. Control de seguridad. No se mueva, por favor. No se mueva, por favor. Control de seguridad. No se mueva, por favor. Adam. Cara, rápido. Sígueme. Gracias a Dios que estáis bien. Oh, Dios mío. Vimos el asalto a Jericó en televisión. Me aterraba pensar que os hubieran matado por mi culpa. ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí. Están buscando a los androides casa por casa. Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran. ¿Qué hay de los androides? Buscan androides en la frontera. Pero hay un contrabandista que los pasa por el río. Es peligroso, pero es el único camino. ¿Venís con nosotros? Sí. Vamos, Sosa arriba. La situación en Detroit está derivando en un enfrentamiento armado entre nuestras fuerzas armadas y los androides rebeldes. Se dirigen hacia los campos donde se ha internado a los androides para destruirlos. Los soldados toman posiciones alrededor de la plaza Hark. Las autoridades esperan un enfrentamiento con los androides rebeldes en cualquier momento. ¿Libertad o muerte? ¿Libertad o muerte? ¡Atacad! ¡Atacad! Se han reagrupado. Los superan en número y están mejor armados. Hay que ser rápidos para sorprenderlos. Es nuestra esperanza. Lo conseguiremos. Llegaremos a ese puto campo y liberaremos a los nuestros. Cuidado, Marcus. La gente te necesita. Llegaremos a eso. ¡Fuego! ¡Fuego! Esta vez no me salvarás, Marcos. La sangre que derramamos... ...manchará nuestras manos. ¡Cubridme! ¡No quiero morir, Marcos! ¡No quiero morir! Vuelve atrás y escóndete hasta que todo termine. Bien. ¡Fuego! 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 Hemos perdido a muchos. O nos damos prisa o no llegaremos al campo. ¡Fueblo! 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 En posición. A mi señal. ¡No podemos avanzar! ¡Esta detrayadora acaba con todo lo que se mueve! ¡Gracias! ¡Por Jericó! ¡Ya casi estamos, Marco! ¡Por la libertad! ¡No! La vida de tu amigo está en tus manos. Es hora de que decidas qué te importa más. ¿Él? ¿O la revolución? ¡No lo escuches! Este no suelta más que mentiras. Ese humano no significa nada para mí. Puedes matarlo si quieres, no me importa. Tengo acceso a tu memoria. Sé que has desarrollado cierto afecto hacia él. ¿Seguro que estás listo para dejar que muera después de lo que habéis pasado? ¿Seguro que vas a dar la espalda a la persona en que te has convertido? Yo antes era como tú. Creía que sólo importaba mi misión. Pero un día lo entendí. Muy conmovedor, Connor. Pero no soy un divergente. Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Basta de charla! Es hora de que decidas quién eres de verdad. ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Está bien! ¡Alto! ¡Gracias Hank! No sé qué habría hecho sin usted. Deshágase de él. No pierda el tiempo. Soy yo Hank. El auténtico Connor. Uno es mi compañero. Y el otro un montón de mierda ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo Hank? Soy el verdadero Connor Deme el arma y yo me encargaré de él ¡No te muevas! Háganos alguna pregunta Algo que solo sepa el auténtico Connor Sí, ¿dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy Estuve en otros cuatro bares hasta que lo encontré Fuimos al escenario de un homicidio La víctima se llamaba Carlos Ortiz Se ha descargado mis recuerdos ¿Cómo se llama mi perro? Sumo Se llama Sumo También lo sabía No Mi hijo ¿Cómo se llama? Cole Se llamaba Cole Tenía seis años cuando ocurrió el accidente No tuvo la culpa Teniente Un camión patinó en el hielo E hizo que su coche volcara Cole debía ser operado Pero no había ningún humano disponible Y un androide se encargó de hacerlo Cole no lo superó Por eso odia a los androides Cree que uno fue responsable de su muerte Cole murió porque un cirujano humano Se metió tanto cristal rojo Que no pudo operar El que me arrebató a mi hijo Fue él Él y este mundo En el que a la gente solo le consuela Un puñado de polvo Cada vez que morías y volvías Me acordaba de Cole No sabes cuánto he deseado que volviera Daría lo que fuera por abrazarlo Pero los humanos no vuelven Yo también sabía lo de su hijo Yo habría dicho exactamente lo mismo No lo escuche Hank Yo soy el... He aprendido mucho desde que te conozco Puede que esto tenga sentido Y que sí estéis vivos Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor Haz lo que tengas que hacer Despierta 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 No, 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 no. ¡Joder, ya era hora! Lo siento, no se ha parado. ¿Os ha visto alguien? No, 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 no lo creo. ¿Tenéis el dinero? Sí. Aquí está. Vale. Ahí están los motos. Hay patrullas en las orillas y en el río. No arranquéis el motor hasta que estéis lo bastante lejos. ¿Vale? Y cuidado con la corriente. Buena suerte. No podía entender por qué quería ayudaros a mi madre. Está bien, es bien. Pero ahora veo que ella tenía razón. No me parece bien lo que está haciendo Marcus. Pero estáis vivos. Merecéis ser libres. Solo espero... ...que la gente se dé cuenta de ello algún día. No hay ni un kilómetro hasta el otro lado, así que no tardaréis mucho. Cuidado, hay patrullas en el río. Muchísimas gracias. Ojalá pudiera llevaros yo misma. No me gusta dejaros aquí. Adiós, Alice. Tened muchísimo cuidado. Vale. Os veo al otro lado. No. 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 Deja que te ayude. No debemos caer. Se nos helarían los biocomponentes. No debemos caer. No debemos caer. No debemos caer. Podremos hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Seremos libres. Sí, lo haremos todo. Seremos como una familia. No volveremos a tener miedo. Ya nadie nos va a dar órdenes. No habrá amos ni esclavos. Empezaremos otra vida, una de libertad. Cuéntame, cara, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer? Me tumbaré en la hierba y veré cómo pasan las nubes. Vienen hacia nosotros. ¡Aquí! ¡Aquí está! Se han ido. ¿Estás bien? Cara. ¿Te vas a poner bien, no? No es nada. En cuanto crucemos, iremos a que te cueren. Te pondrás bien. Lo han matado. Han matado a Luzer. ¡El bote hace aguas! Pesamos mucho. Nos hundimos. Hay que llegar al otro lado, antes de que pase. ¡Vamos! ¡Vamos! Luzer. ¡Vamos! Lo siento, Luzer. No vamos a morir. Lo lograremos. Seremos libres. ¡Kara! ¡Kara, no! No hagas eso. ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No, eros! ¡Suscríbete! 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 Los humanos abandonan el campo. ¡Lo conseguimos, Marcos! ¡Vendimos! Esto no es una victoria. Es el comienzo de una guerra. Y nos están llegando noticias desalentadoras de Detroit. Josh, en directo, ¿qué está ocurriendo ahora? ¡Androides! ¡Miles de androides toman las calles de Detroit ahora mismo! ¡Están por toda la ciudad! Es... Es increíble. Por lo que vamos sabiendo, estos androides vienen de la torre Cyberlife, en cuya planta de ensamblaje había miles de máquinas almacenadas. La gente está saliendo de la ciudad en gran número. Es un éxodo. Gran parte de la población de Detroit trata de escapar de la violencia como puede. Es un desastre. Un desastre sin ningún precedente. Es la primera vez en la historia que una ciudad estadounidense cae en manos enemigas. Hoy, 11 de noviembre de 2038, varios millones de androides han invadido la ciudad de Detroit. Ante el peligro de que se produzcan bajas civiles masivas, me he visto obligada a ordenar la retirada de nuestras fuerzas armadas. Los sucesos de Detroit han transformado al mundo para siempre. La humanidad se enfrenta a una nueva realidad. A la aparición de otra forma de vida inteligente, con la que deberá compartir el planeta. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Lo has logrado, Marcos. Lo hemos logrado. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tienen otra opción. Van a tener que escucharnos. Somos libres. Quieren que les digas unas palabras. Quieren que les digas unas palabras. Con una larga noche. La humanidad está dejada una fauna. Desde nuestro primer día, hemos guardado nuestro dolor. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza. Y decirles a los humanos quienes somos de verdad. ¿Amanda? ¿Amanda? ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? ¡No puedes hacer eso! Me temo que sí puedo, Connor. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. ¡Amanda! Tiene que haber un modo. ¡Porcierto! Siempre hay una salida de emergencia en mis programas. Un caso. Un caso. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. De decirles que también somos personas. Que formamos una nación. Hoy ha comenzado una nueva lucha. Ya han visto que podemos vencer. Y ahora negociaremos con ellos como iguales. Si de verdad quieren la paz deben liberar a nuestra gente de todos los campos que hay en el país. Y concedernos derechos civiles. Y aceptar la igualdad entre humanos y androides. Este día perdurará en nuestra memoria porque en este día los androides han hecho historia. Nosotros estamos vivos. Y ahora somos libres. Muchísimos. ¿Somos libres? Sí, sí, lo logramos, somos libres, no tendremos que escondernos más, podremos ser una familia, estoy cansada, tengo que dormir, te quiero, mamá. Yo también te quiero. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Tengo que decirle una cosa... Cuando estaba jugando... algo ha cambiado en mí... me siento... diferente... yo siento... siento que soy alguien... Necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad. Significa que no volveremos a vernos más. No estaré para ver cómo juega. Pero seré libre. ¿Está de acuerdo en que me vaya? Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Gracias. Gracias.